Va, ok, ok va, mira, 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 ya, santa, esta canción va dedicada para una niña Una niña Va, va, va Tú eres mi gusano, yo seré tu cucaracha Mi gorda, mi pequeña, mi muñeca, boca de hojalata Ayer soñé contigo que me dabas un besito Mi amor, por ti no cabe en mi corazoncito Si te digo que te quiero es porque quiero que me creas Solo tengo ojos pa' ti, a las damas las veo feas Yo quiero que me quieras, que me creas que te quiero Si tu amor es una jaula, pues mi modo ya me encierro En nuestro mundo color rosa hacemos que todo se pueda Las moscas pican y los elefantes vuelan Vamos a volar en una nube de algodón Y aterrizamos juntos en tu corazón Ven a volar, porfa, déjate amar Tú tienes una boca que quiero besar Tu amor, más mi amor, más tu amor, más mi amor El resultado es demasiado, siempre marca error Juega conmigo, yo seré tu juguete Amame niña demasiado y no me dejes Quiero un besito que tenga sabor a ti Amame mucho y solamente amame a mí Juega conmigo, yo seré tu juguete Amame niña demasiado y no me dejes Quiero un besito que tenga sabor a ti Amame mucho y solamente amame a mí Entre tú y yo hay algo bello y algo raro Lo raro eres tú y lo bello yo, claro Eres mi cosa, enfadosta, mocosa, tonta y tan hermosa Ante mis ojos siempre mi gorda preciosa Dame una oportunidad, solo dame un besito Cortito, chiquito, tan siquiera de piquito Si me quieres, no me digas Si te gusto, no me digas Pero si no sientes nada, entonces quiero que me digas A mí me gustas tú, solo me gustas tú Si sientes algo, déjame pistas de blue Tú eres mi Red Bull, me haces volar Quiero caminar contigo y nunca tropezar Quiero jugar contigo, ser tu juguete Quiero besarte niña y tenerte por siempre Dame una oportunidad, verás que si es en serio Te juro que te quiero, te quiero y te quiero Juega conmigo, yo seré tu juguete Amame niña demasiado y no me dejes Quiero un besito que tenga sabor a ti Amame mucho y solamente amame a mí Juega conmigo, yo seré tu juguete Amame niña demasiado y no me dejes Quiero un besito que tenga sabor a ti Amame mucho y solamente amame a mí Bueno, pues ahí está Quiero que tú seas mi princesa Amame mucho y solamente amame a mí ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.